Buenas gente, ¿cómo les va? Estoy haciendo este vídeo porque les quiero contar un poco cómo está actualmente el mercado de pilotos de la IndyCar. Como sabremos, ya algunos equipos tienen la formación de sus pilotos para la temporada que viene. Chip Ganassi hace unos días dijo que Alex Palou iba a firmar contratos con ellos un año más. En el caso del equipo de Ganassi ya tienen a Palou, tienen a Dixon, tienen a Marcus Afton y a Tom Blomquist, que van a estar ocupando sus cuatro autos a tiempo completo. Si pasamos a la vereda del frente con Penske, ya tienen a sus tres autos con pilotos, con McLaughlin, Willpower y Newgarden. Otro equipo que ya tiene sus pilotos confirmados es el equipo Mecher Jan, que la temporada que viene va a estar con Felix Rosenquist y también con Tom Blomquist. El equipo McLaren confirmó a sus tres pilotos para la temporada que viene, que van a ser Pato Howard, Alexander Rossi y David Malucas, que se incorpora. Otro equipo que también confirmó sus pilotos para la temporada que viene es Andretti, que va a ir con Colton Herta, también con Kyle Kirby y va a estar incorporando ya el piloto sueco Marcus Ericsson. El tema acá con el equipo de Andretti es que se dice que va a correr esta temporada 2024 con tan solo tres autos. Va a dejar de lado la idea de cuatro, porque perdió esta temporada con el equipo McLaren y con el equipo Rahal Letterman Lannigan. Y con esta modificación de achicando el equipo a tres autos, puede trabajar más de lleno, potenciándolos para el futuro. Esta es una estrategia parecida a la que hizo el equipo Penske cuando utilizaba cuatro autos, que no tenía buenos resultados dentro de la categoría. Seguimos avanzando porque nos queda actualizar el equipo del Coin Racing, donde el piloto David Malucas se va al equipo McLaren y deja un lugar vacante. Por el otro lado, Steel Rayron va a seguir con la escuadra. Se comenta en el paddock que hubo una reunión con el piloto Romain Grosjean, que se fue del equipo Andretti. Grosjean que su debut dentro de la categoría Indy Car lo hizo con el equipo de el Coin Racing y pudo después pegar el salto Andretti. Con Grosjean también hubo tratativas con otros equipos y hubo rumores como AJ Foy y el equipo Junco Hollinger Racing. Grosjean, para mí, después con las charlas que hubo y todo, está más cerca del equipo de el Coin Racing. Si pasamos al equipo de Ed Carpenter, para el equipo de Ed Carpenter, la temporada que viene en el auto 21 va a estar sentado Rino Viquei. Mientras que en el auto 20 no está confirmado el piloto Hunter Ray. Hunter Ray, durante el último fin de semana en la gula seca, dijo claro que no tenía mucho interés en correr tiempo completo, pero no lo descartaba. Lo que sí dijo es que está trabajando para poder participar en las 500 millas de Indianapolis de 2024. Pasamos al equipo, Rahal Letterman Lannigan, que va a seguir con el piloto Christian Lungard y también con Graham Reihald. Todavía no tienen bien en claro en quién va a manejar la temporada 2024 del auto número 30. Lo que sí les puedo decir que después del último gran premio en Laguna Seca, el piloto Juris Bip ha dejado muy buenas impresiones para el equipo. Pasamos al equipo, a J. Foy que tiene para el que viene confirmado al piloto Benjamín Pedersen. Y Santino Ferrucci se le vence el contrato y tiene que renovarlo. Hasta hace unas fechas atrás se tenía entendido que Santino Ferrucci iba a renovar sin problemas. Pero en las últimas horas trascendió un rumor de que habían hablado con Grosjean. Entonces acá viene mi inquietud. Seguramente supongamos que Román Grosjean vaya con Daikon Racing. Pero esto demuestra de cierta manera que el equipo a J. Foy no estaría conforme con Santino Ferrucci. Y deja ver que por ahí puede buscar otro piloto desde afuera. Porque no hay noticias sobre la renovación del piloto Santino Ferrucci cada J. Foy. Y si ambas partes estarían de acuerdo en seguir juntos, ya hubiesen firmado un contrato. Para mí y mi entender. Ahora sí pasamos al equipo Junco Hollinger Racing. Donde después de la clasificación en Laguna Seca, medios periodísticos confirmaron que el piloto Canul Aylot va a seguir la temporada que viene junto al equipo argentino. Pero todavía falta ver que va a pasar con Agustín Canapino. Se decía previo a todo esto que uno de los requisitos para que Agustín pudiera seguir la temporada que viene era ganar el Líder Circle. Porque estaba complicado con el presupuesto para la temporada que viene. Agustín ganó el Líder Circle. Quedó dentro del grupo de los 22 mejores. O sea, puso el auto entre los 22 mejores porque el premio es para el equipo. Tengo entendido que Agustín Canapino tiene contrato hasta diciembre con el equipo Juncos. Así que seguramente tenemos tiempo y vamos a tener que esperar para ver cómo sigue esto. El piloto argentino cumplió las expectativas así que no creo que haya grandes problemas. Les quiero contar que el día de ayer hubo un rookie test porque en el óvalo de Texas estuvo Marcus Afton dando la prueba para poder correr la temporada que viene en los óvalos. Le ha ido bien así que vamos a tener a Marcus Afton la temporada que viene dando vuelta en los óvalos. Y también corriendo en las 500 millas de Indianápolis por primera vez junto al equipo Chip Ganassi. Con esto que les digo, Takuma Sato no tiene nada confirmado para correr en los óvalos todavía. O al menos en las 500 millas de Indianápolis. También les vuelvo a reiterar, se retiró el piloto brasilerio Helio Castroneve tiempo completo. Sí lo vamos a tener en las 500 millas a él. Y en las 500 millas también va a estar el piloto de NASCAR Kyle Larson corriendo con el equipo McLaren. Para esa fecha McLaren va a tener 4 autos a tiempo completo. Durante este mes Indicar seguramente nos va a dar el calendario 2024. Suscríbanse al canal para tener todas las novedades de la categoría. Que cuando esté el calendario y cuando se confirmen los puestos que quedan más grandes en algunos equipos. Vamos a estar dando la información. Vamos a seguir viendo lo que pasa con Agustín Canapino. Y también con el gran premio que supuestamente es de Argentina. Del gran premio de Argentina no se dice nada. Las últimas cosas que yo escuché es que se iba a hacer pero sin puntos. Y después del final de temporada. Pero bueno hay que esperar. Son solo rumores. Ya tenemos confirmados algunos pilotos en algunos equipos. También falta confirmarse pilotos. Hay un asiento disponible en el equipo de Carpenter. Hay un asiento en la J-Foy aunque se dice que está Ferrucci. Hay un asiento también en Dacon Racing. Que hay que esperar que pase con Groyar. Hay un asiento que todavía no sabemos lo que pasa. Que es el de Agustín Canapino. Con Junco Hollinger Racing. El resto de la categoría y de los asientos ya están ocupados oficialmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!